El tema de la relación entre raza y clase, en el fondo, formula un asunto muy profundo. El problema de la clase, naturalmente, que es consecuencia de la explotación y la lucha social, es una lucha contra la explotación. El problema de la raza es una expresión de un problema de la opresión, en la medida en que la condición étnica o racial es una condición que influye, que agrava, que sobretermina un poco los niveles de la propia explotación. Como parte de la clase explotada, la población negra está en conexión con otros sectores étnicos que conforman también parte de esa, pero como raza oprimida está sola. Y la lucha en función de acabar con la opresión es una lucha que él debe encarar, que él debe protagonizar y que muchas veces no es entendido por los otros sectores de clase. Esta primera dicotomía fue una dicotomía de la vida de la discusión entre Marcos Garvey y Bustamante, que era el jefe del Partido Comunista Jamaicano. ¿Por qué Marcos Garvey entendía el problema de la opresión, el problema de la raza? Y su movimiento era fundamentalmente por lograr un nivel de liberación del hombre negro de la opresión a que estaba sujeto. Durante mucho tiempo, los intelectuales y los movimientos de izquierda en América Latina no fueron capaces de entender esta, a pesar de que leían cosas importantes como las obras de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, o Piede Negra, Máscara Blanca, pero no lograban entender mucho esto. A pesar, por ejemplo, de que en el caso de Estados Unidos uno tenía la figura de Angela Davis, que significó precisamente un intento de mediación entre el movimiento negro y la izquierda en los Estados Unidos. Yo diría que incluso hoy en día, hasta hoy en día, es un problema no resuelto. Es un problema no resuelto que ortodoxamente se piensa que lo prioritario es el movimiento social, es la explotación, y que el movimiento negro muchas veces lo que tiende es a confundir y dividir las cosas. Yo no creo eso. Yo creo que el hecho es que ser negro es una condición universal, y que independientemente de 500 años o siglos de desarrollo de la humanidad, los intentos de destruir los aportes de la raza negra a la construcción de la civilización humana, ahí están presentes, ¿no? La desvirtuación de la historia, ¿no? Y yo creo que la existencia de movimientos fuertes, como el movimiento de los Rastafari, el valor que en el mundo tuvo la figura de Romare, indica eso, ¿no? Indica que más allá de las construcciones o las interpretaciones que son propias al mundo occidental, hay también una interpretación propia de los pueblos y los mundos sometidos. ¡Gracias!